Muchísimas gracias por aceptar que le preguntemos un poquito sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la filosofía y con el anarquismo. A mí me resulta un poquito, digamos, es como una especie de búsqueda la cuestión de pensar el anarquismo hoy. ¿Qué es el anarquista hoy? Bueno, ser anarquista hoy es llevar los míos ideales que antes, desde sus orígenes. El socialismo en libertad. Lograr el socialismo en la igualdad de todos, pero en libertad. Jamás una dictadura del proletariado. Yo creo que es la solución, la conversación, la asamblea como método. Ese es el anarquismo hoy. Claro que tiene poca sustancia en cuanto al llegado a lo popular por la falta de medios. Pero antes los sindicatos anarquistas difundían mucho la ideología anarquista. Hoy son todos sindicatos oficialistas, protegidos por el gobierno o protegidos por algunas asociaciones y no son anarquistas. De cualquier manera, es el único futuro. El socialismo en libertad. Jamás una dictadura del proletariado. Sino todo resuelto en asamblea. Oswaldo, cuando se habla de utopía, ¿qué podés pensar a nivel de lo irrealizable? Cuando uno realmente tiene un ideal y otros te dicen que eso es una utopía. Bueno, claro, siempre se han dicho que el anarquismo es una utopía porque se resuelve todo en asamblea. Pero después de la experiencia que tiene el ser humano con sus guerras, sus divisiones y toda la violencia que hay, vemos que la única posibilidad es la asamblea. Resolver todo en asambleas barriales. Nosotros en Argentina tuvimos una experiencia de asambleas barriales y fueron la mejor de las experiencias. Yo la viví y realmente hablaban de pronto todos los vecinos, los que nunca habían hablado, los que siempre pasaban en silencio. Se abrió la asamblea barriale y principalmente, por ejemplo, las mujeres viejas hablaban con toda su experiencia. Ese es el método. El socialismo en libertad. El socialismo en asamblea. ¿Qué pensás del voto? ¿Qué pensás de ir a votar? O sea, vos le aconsejás a los jóvenes que vayan a votar porque hay como una especie de antinomia ahí del tipo que te dice, no, a votar hay que ir a votar porque antes teníamos los milicos, pero desde la ideología anarquista sabemos que el voto es una mentira. ¿Qué pensás del voto? Bueno, entre, por supuesto, el método de la asamblea que es la verdadera democracia, que es el anarquismo, y el voto hay una gran diferencia. Pero claro, el voto es mejor que una dictadura. Es preferible el voto que una dictadura. Pero de cualquier manera, yo creo que los arquistas tienen que ir trabajando en que todo tiene que resolverse por la asamblea. Todos tienen que ser protagonistas. Y no lavarse todas las culpas por poniendo un papelito en las urnas cada dos años o cada cuatro años. Eso es realmente una falta de deseo de representatividad. El hecho de no ir a votar es como que te dicen, no, te están lavando las manos y no está, por ejemplo, las últimas elecciones, digamos, Scioli Macri, aquel que se negaba a ir a votar porque le parecía que estaba votando dos menemistas, le decían, no, te están lavando las manos. O sea, ¿qué considerás con respecto a eso? No, son dos pensamientos, claro. Los defensores de los partidos políticos son, por supuesto, amigos de ir a la votación cada dos años. Pero los amigos realmente del Poder Popular son defensores de la asamblea. Con el voto no se hace nada, se daban las culpas nomás. Ya poniendo un papelito en las urnas se cree que uno ha cumplido con el deber frente a la sociedad. Y no es así. Hay que poner la cara para defender los verdaderos valores de una sociedad. Claro, o sea, se tiende, digamos, a pensar la política coyunturalmente y no estructuralmente. ¿Eso vos pensás que es una decadencia? Es una decadencia, sí. Es una... es un lavarse la mano. Es una falta de responsabilidad. Hay que tener toda la responsabilidad en el co-gobierno. Todos debemos co-gobernar una nación. ¿Se puede hacerle un amor? Bueno, no, no, era, digamos, con respecto a la historia. Hay un pensador que se llama Febre que en cierto aspecto deja entrever como que a la historia hay que... la historia hay que inventarla, porque no solamente se tiene que ir directamente a los hechos constatados, sino que, digamos, cualquier cosa puede ser transmisión de historia, por ejemplo, un cuadro, un poema. La historia debe ser inventada. No, la historia tiene que ser hecha desde abajo, con la experiencia de los de abajo, con la experiencia de los trabajadores, de las organizaciones de trabajadores. Esa tiene que ser la verdadera historia. La historia del trabajo, la historia de la revolución. Y no una historia hecha desde arriba, desde las universidades. Bueno, y por último, que vos, digamos, le digas un mensaje a aquellos jóvenes que, digamos, que son llamados por el anarquismo. ¿Qué le dirías? Bueno, a los jóvenes que son atraídos por los anarquistas, les diría, sigan así. Es la teoría más generosa. Es la posición política realmente que exige más esfuerzo. El anarquismo, la asamblea. Resolver todos los problemas en la asamblea. Discutir todos los problemas, que no se discuten. Que se resuelven desde la intendencia en los barrios. No. Hacerlo desde abajo. Desde realmente las asambleas populares. Esa es la verdadera democracia. Es el verdadero gusto por cogobernar. Bueno, muchísimas gracias. Sé que estás cansado. Te puedo dar un beso. Sí. Muchas gracias. Gracias. La entrevista va aquí ya. Vamos. Vamos.